Hola amigos sean bienvenidos al top 10 de luchadores hábiles y en esta ocasión mi clase favorita he de resaltar así que pues bueno sin más dilación comencemos Número 10, Barón Semo Realmente el único motivo por el que estoy metiendo a Barón Semo en el top 10 es por lo que ha logrado hacer en Necropolis como ustedes saben Barón Semo puede llegar a hacer bastantes peleas en Necropolis porque es un luchador muy completo sobre todo es un luchador que se va rampeando conforme más larga sea la pelea entonces es un luchador que en lo personal yo no tengo tanta experiencia y por ese motivo es que ocupa este lugar pero yo sé que deben de haber unos que otros expertos utilizando a Barón Semo y probablemente ellos lo pondrían un poco más arriba sin embargo en mi opinión ocupa el décimo puesto Número 9, Moleman así es nuestro tocayo todavía ocupa una posición dentro del top 10 en mi opinión sigue siendo increíble es un muy buen defensor por el simple hecho de tener ese imparable cuando purifica desventajas y lo golpeas en defensa eso lo hace increíble puede purificar bastante hace bastante daño de hemorragia su daño es masivo cuando entra en el modo fremesí y es un luchador que puede quitarse maestrías suicidas también entonces realmente es un luchador muy completo aunque queda un poco opacado por el simple hecho de no existir la versión de 7 estrellas y aparte porque ha sido un poco olvidado con el tiempo sobre todo porque han estado saliendo luchadores todavía mejores que él Número 8, Mantis así es amigos Mantis ocupa el octavo lugar porque realmente si ustedes no lo sabían Mantis es uno de los pocos counters que se pueden bajar a fotón de un solo especial 2 obviamente dependiendo del rango de tu Mantis y dependiendo del rango de la fotón pero realmente es un luchador muy sólido tiene daño masivo su gameplay es muy parecido al de Hércules porque activas en colerizar interceptando consigues cargas para luego ponerle el sueño y conseguir furias y también puedes ponerle desventaja de intimidación y déjenme decirles que esta desventaja de intimidación si hace su trabajo si intimida entonces pues si es un luchador que realmente les va a encantar utilizar sobre todo si lo llegan a tener en la versión de 7 estrellas Número 7 Nick Fury así es muchos de ustedes tal vez lo pondrían mas arriba y sobre todo por la reciente bueno ni tan reciente de que domina mucho como defensor en los Battlegrounds es un luchador increíble incluso para ataque sobre todo si tu eres de esas personas que utilizan heridas profundas la maestría al 5 de 5 créanme que Nick Fury puede llegarse a bajar incluso a la mas temida Jessica Jones como defensora en cuestión de 35 a 40 segundos obviamente depende del rango tanto de Jessica como de tu Nicolás entonces es un luchador que yo en lo personal incluso recomiendo también utilizar lo que son los polvos porque es muy pero muy bueno desgraciadamente como defensor actualmente todavía sigue bugueado por lo general puedes llegar a quitarle la segunda vida con ciertos luchadores por lo tanto eso lo bajó un poquito mas de puesto sin embargo podría llegar a estar mas arriba ok entonces si definitivamente Nick Fury un luchador que si llegan a tener no pueden dudar en despertarlo porque solamente requiere singularidad uno para que ya pueda acceder a su segunda vida número 6 masacre amigos así es masacre sin duda alguna es un luchador que en lo personal se ha ganado un espacio pequeñito en mi corazón porque es un luchador que hace bastantísimo daño es increíble en Battlegrounds uno de los mejores atacantes y en Guerras de Alianza una la temporada pasada y hace dos temporadas brilló bastante porque era un luchador que se beneficiaba del nodo global de ataque entonces es un luchador que realmente les puede funcionar bastante en distintos modos de juego incluso podría llegar a servirles para pasar misiones normales tanto de acto 7 acto 8 si ustedes si ustedes tienen el privilegio de tener a Domino y Red Hulk él forma parte de esa trinidad que puede incluso mejorarlo bastante puede acceder a bastantísimo daño obviamente con sinergias pero es un luchador que ni siquiera requiere sinergias para poder acceder a un daño bestial número 5 Shield así es a pesar de que ustedes ya deben de saber Shield actualmente es mi personaje favorito de la clase hábil en la actualidad por diferentes motivos ustedes saben que es un luchador que yo me gané gracias a participar en el torneo en Vancouver Canadá en el torneo oficial de Kabam nos lo ganamos por haber ocupado el segundo lugar entonces ocupa un gran espacio dentro de mi corazón porque es muy importante pero lejos del significado que este luchador representa para mí es un luchador realmente increíble amigos es un personaje que puede acceder a bastantes hemorragias tiene hemorragias garantizadas con golpes medios garantizadas con golpes fuertes las renueva es un luchador que puede llegar a hacer peleas de laberinto de leyendas en un minuto peleas en el abismo de leyendas podría funcionar también y en necrópolis una que otra pelea también podría hacerse ustedes tal vez vieron en algún directo que hicimos que nos bajamos prácticamente de un intento al capitán américa infinity war de necrópolis entonces puede llegar a brillar bastante en contenido largo y en contenido corto es un luchador increíble créanme como defensor incluso te obliga casi a utilizar luchadores que son inmunes a hemorragia porque si no se puede complicar bastante la pelea dado que la hemorragia que ella puede llegar a colocar en el enemigo es bestial se tiene mucho daño entonces si como defensor puede servir bastante no ocupa ni siquiera estar duplicada la duplica solamente funciona para luchadores que son inmunes a hemorragia incrementa su índice crítico y hace que el daño de ella incremente entonces pues si es un luchador que realmente si llegan a poder hacerse de ella no se van a arrepentir de rankearla número 4 black cat la gatita amigos así es gata negra definitivamente ocupa el cuarto lugar me habría tal vez encantado tenerla más arriba sobre todo por todo lo que ha llegado a ser en este último año black cat fue una joyita que logró surgir porque realmente este luchador no es que sea muy reciente porque es del 2022 sin embargo no era tan utilizada pero ahora que la clase hábil se ha vuelto un poco más famosa en general es un luchador que sirve pero muchísimo ¿por qué? porque puede reducir precisión de habilidades tiene desventajas de hemorragias que pueden llegar a ser hemorragias críticas y hace bastante daño sus especiales no se ignoran e incluso contra luchadores que pueden llegar a ser inmunes a hemorragia incluso contra esos luchadores puede brillar bastante gata negra como por ejemplo la mole que llegara a ser un defensor enteramente difícil de bajar entonces realmente gata negra es un luchador muy completo sirve bastante para contenido largo también contenido en general entonces realmente si ustedes pueden acceder a tener a black cat de 7 estrellas porque si existe su versión de 7 estrellas créanme no se van a arrepentir de subirla ya sea a rango 2 o rango 3 número 3 kingpin así es este luchador definitivamente es un luchador que vale la pena tener rankeado amigos si ustedes tienen a kingpin después de su mejora porque este luchador lo mejoraron porque antes no era tan bueno realmente créanme que les va a ayudar bastante ¿por qué? porque es un luchador muy completo si bien él no se beneficia del todo de las maestreras suicidas puede llegar incluso a beneficiarse un poco porque puede purificar esas desventajas las cargas de rabia sirven como una curación como tener una curación permanente ojo en dado caso que ustedes tengan la maestría de voluntad desbloqueada les puede servir bastante tiene acceso a la reducción de precisión de habilidades con su especial 1 y también con el especial 2 tiene daño bestial entonces es un luchador muy completo con sinergia se vuelve un god es increíble en guerras de alianza increíble en bargrounds tanto como atacante como defensor es un luchador realmente completo entonces si ustedes tienen la fortuna de poder tenerlo en rango 5 o incluso meterle polvos créanme no se van a arrepentir de utilizar esos recursos en él número 2 Valkyria definitivamente amigos Valkyria no podía quedarse dentro perdón fuera del top 10 es un luchador increíble y créanme que tal vez ustedes estén pensando pero Valkyria no tiene tanto daño créanme amigos que cuando ustedes llegan a dominar el arte de Valkyria es una de las mejores luchadoras dentro de la clase hábil y desgraciadamente no pudimos meterla en rank en el primer lugar pero créanme si fuera por mí bueno podría haberlo hecho pero realmente teniendo en cuenta todo lo que puede llegar a ser Valkyria carece un poquito de daño sobre todo para peleas largas este es un luchador diseñado para peleas cortas en mi opinión es muy útil contra incluso nodos en el que te puedan poner desventajas Valkyria ni siquiera tiene que golpear es muy parecida así a Quake pero inverso en vez de no golpear golpeas pero en defensa es un arte realmente aprender el estilo de Valkyria y es uno de mis modos de pelea favoritos en mi opinión porque es completamente distinto a cualquier otro luchador el estilo de pelea de Valkyria es súper único y puedes ir intercalando puedes ir combinando estrategias y créanme es un luchador muy pero muy completo así que por eso es que hoy ocupa el segundo lugar en esta posición de top 10 hábiles número 1 así es otra chica dominando el primer lugar en esta posición ¿por qué? porque Kate Bishop es increíble amigos Kate Bishop es la número uno por lejos a pesar de que nosotros en el canal no la utilizamos mucho ya la tenemos incluso en rango 4 muy seguramente la termine subiendo a rango 5 eventualmente y luego poniéndole polvos es un luchador que brilló muchísimo para Necropolis que si ustedes la tienen y aprenden el estilo de pelea de Kate Bishop créanme que van a pasarse Necropolis sin gastar casi nada les estoy diciendo que si dominan el estilo de Kate Bishop van a poder llegar incluso a gastar de 10 a 20 resurrectores por pasada en Necropolis así de loco de loca está el daño de Kate Bishop es increíble créanme así que pues si definitivamente para peleas cortas es igual muy rápida eso si carece un poco de habilidades defensivas no tiene casi defensa igual que Valkyria pero a veces podría llegar a agarrar con la guardia abajo a cualquier jugador por su tema del aturdimiento y cuando elude entonces si realmente es un luchador muy completo ignora bastantes habilidades del enemigo y sin duda alguna si ustedes llegan a hacerse del poder de esta Kate Bishop no se van a arrepentir en aprender su estilo de pelea y amigos como menciono honorifica no nos Agon en mi opinión el mejor luchador del juego una vez conseguido sus 999 golpes de combo ese es el único detalle Agon como ustedes saben fue diseñado exclusivamente para contenido Everest contenido muy largo contenido donde los luchadores tienen millones de vida y es donde Agon brilla más para peleas cortas como guerras de alianza backgrounds no sirve prácticamente nada entonces con la nueva misión que fue agregada dentro del juego que es la necrópolis créanme que si tienen a Agon de 6 estrellas no se van a arrepentir en rankearlo porque se van a divertir bastante a pasar esa misión dado que Agon es uno de los mejores luchadores para pasar necrópolis eso si entre paréntesis es costoso porque el estilo de pelea de Agon te permite ser rápido pero gastas más que utilizando a otros luchadores entonces definitivamente Agon podría llegar a ocupar el primer lugar pero dentro del juego sin embargo ese es el único problema que acceder a su combo 999 no es tan sencillo y requieres de muchísimas peleas antes para poder rampear todo ese daño y bueno amigos esto ha sido todo por el video del top 10 hábiles si les gustó ya saben que pueden dejar su manito arriba suscribirse si no lo han hecho espero les haya gustado tanto como a mí y bueno nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye bye